¡Ay, gordito! ¿Quieres mucho a ese muchacho? Sí, él te cuida, panzón. Vente, que tenemos que pasar por Bruno. Te pongo tu cama, gordito. Vente, mi niño, sube, sube. Eso es. ¡Ay, qué bien cortado! No vengo a visitarte, ¿oíste? Cuídate mucho, panzón. Te quiero. ¡Hola, Bruno! ¿Cómo estás, panzón? ¿Cómo estás, mi... ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Oye, pero qué guapo y elegante. ¡Qué guapo y elegante eres tú! ¡Gordito, acompáñame! Tengo que ir al baño, ¿sí? ¿Me puedes acompañar, por favor? Es dos segundos rápido. Y luego yo te acompaño a ti que vayas tú al baño, ¿sí? ¡Vamos! Y esto no lo pueden ver, muchachos. ¡Listo! ¡Vámonos! Mira qué guapo el solecito y tú y yo paseando, Brunito. ¡Oye, Bruno! ¿Cómo te caería un hot dog? ¡Eh, de, de, quiero un hot dog! No sé qué es eso, pero lo quiero. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Te gusta el paseo, Bruno? Es decir, pero ya quiero mi hot dog. ¡Apúrate, humano tonto! ¡Ay, qué elegancia, Brunito! ¡Qué elegancia! ¡Caminas! ¡Izquierda, derecha, derecha, izquierda! ¡Rer, re, 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 re! ¡Listo, gordito! ¡Ya llegamos! ¡Uf! Pero no dejan pasar a perritos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey, tú, sujeto! ¡Vato! ¿Me puedes ayudar con mi perro? ¡Gracias, mano! ¡Hot dogs! ¡Será muy feliz, Brunito! ¡Gracias por cuidarme, mi perro, buen hombre! ¡Tu pago! ¡Kiko! ¿Te está gustando ese hot dog, panzón? Sí. ¡Gordito! ¿El pan no quiere ese pan? ¡Pura salchicha! ¡Pura salchicha! ¡Oh, también panecito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Es un buen perrito! Es decir, la verdad es que yo te estaba extrañando y decía, ¡Güey! ¿Cuándo vas a venir por mí? ¡Ya te extraño, señor! ¡Ah, pues sí! Yo también te extrañaba, Brunito, pues que tuve que ver a Lucky, Loki, tuve que ver a Vicky, luego tú ves que tengo muchos perritos en el doctor. Yo los he intentado pedir, ¿verdad? ¿Sí? ¡Despacito, despacito, perrito! ¡Ay, ay, ay! Ya ves, ya ves, se te cayó esto. ¡Se te volvió a caer! ¡Ay, Dios mío! Pero es que como despacio. ¡Esa vez! ¡La, la, la! ¡Solchichitos! ¡Para mi perrito! ¡No, no, no! ¡Y, yo, yo, yo! Pues muchachos, este campeón tiene, su diagnóstico es, tiene anaplasma, tiene erliquia y todo producido por las garapatas. Ya está con su tratamiento y también lo que pasa muy, muy chistoso es que con sus ojitos, que yo no lo sabía, que los perritos tienen un tercer párpado. Entonces, debido a que tiene mala alimentación, bueno, tenía mala alimentación este perrito, me dijo ese doctor que conforme él vaya recuperando peso y vaya finalizando con sus tratamientos para erliquia y anaplasma, va a estar mucho mejor este campeón. Pero veanlo como come esta cosa, vean esta cosa, ya vieron, como este ojito de abajo como que está así. Pero bueno muchachos, brunito, se va a quedar un par de días más aquí en la veterinaria y este, si lo quieres apoyar, los datos están en mi link, por favor. Realmente no importa la cantidad, lo importante es que lo hagas siempre de corazón, ¿ok? Y juntos vamos a cambiar la vida a este campeón come salchichos, ¿verdad, panzón? Gracias a todos, los quiero.